Vamos a ver qué pasa con este hombre, Peony. ¿Qué haces aquí tirado? ¡Me muero! ¡Cómo duele! ¡Ariet! ¡Ariet! ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué le ha pasado? Sí, vamos a preguntarle. Parece que ha tropezado con una roca y se ha dado un golpe en la cabeza. Y ya acaba... ¿Y cómo ha acabado en esa posición? ¿Y con qué roca ha tropezado ahí en medio? Me he dado el brucio con los riesgos. Digo, los riesgos que entraña la aventura. Bueno, bueno, bueno. Me acerqueaba roca saber si mi hija estaba detrás y di un traspié. ¿Ha confundido a su hija con un rolicoli? Si no, no me lo explico. Pues la hija tiene poco de parecido a un rolicoli. En fin, en cuanto te descanso un ratito estaré listo para volver a la acción. Y bueno, dime, mustacho, ¿te encontraste con mi Arieto o no? Pues sí, pero... No quiere saber nada de ti. No, me entiendo. Así que ya no pienso volver hasta que haya tenido un empacho de aventuras en alex. Y quiere que vayamos dándole caña al tour aventuroso mientras tanto. Yo que me pasé una noche en vela organizando este viaje por el bien de mi princesita. Supongo que está en esa edad de querer ir a su rollo. ¿Qué clase de padre sería si lo forzase a hacer lo que no quiere? Decidido, pues. ¿Cómo te llamas, muchacho? Pues Ángeles, yo soy Peony. Ah, que ya me había presentado. Pues nada, es un doble placer. Este tío un poco... A este tío le gusta un poco la nieve. Parece que le gusta un poco la nieve. Ya verás, vamos a vivir tales aventuras que Ariad se morirá de la envidia. Y entonces seguro que se animan. A vivir aventuras, ¿ha dicho? Claro que sí. Me encanta tu entusiasmo, muchacho. Nos vamos a llevar de maravilla tú y yo. Esta aventura va a ser tan legendaria como los Pokémon que buscamos. Pues sí. Pues ya está decidido, José Ángel. Nos veremos en Villanaba para comenzar a trazar un plan de acción para nuestro tour aventuroso. Allí yo te pondré el tanto de todos los detalles. Venga. A nuestra hora salen operaciones. ¿Estás emocionado o estás emocionado? Pues evidentemente estoy emocionado, Peony. Estoy emocionado, ¿no? Realmente sí que estoy emocionado por conocer un poco la historia de este juego, ¿eh? Y por dónde va... ¿Por dónde va a salir el tema legendarios? Bueno, a ver. Yo podría meterme aquí. Seguir haciendo aventuras dinamax como la que hemos hecho con Suicom. Y seguir consiguiendo al resto de legendarios, pero... Vamos a continuar un poco con la historia y quizá el tema de este legendarios lo dejamos para el final del C, ¿no? Pero primero me gustaría ver un poco la historia de todo esto. Ahí va Peony a tope. Bueno, tampoco hay que perderse mucho. Es un camino en línea recta. No hay... No tiene pérdida. De hecho, esa bajada ya la había visto. La había bajado, pero sí había visto la bajada. Aquí... Mira, aquí hay un... Un nido. Y aquí hay un disco técnico. Sí. Masa cósmica. Vale. Por cierto, he mirado la evolución de Slowpoke. Evoluciona también con las ramas de Galanuez. Hay que hacer una corona de Galanuez o algo así. Y con la corona de Galanuez, pues... Al igual que había un objeto para evolucionar a Slowbro, pues hay otro para evolucionar a Slowking. Y las ramas de Galanuez, pues... Tendré que conseguirlas. Tengo cuatro. Lo he comprobado antes. Y serían necesarias 15. Son necesarias 15 para poder evolucionar. Vale. Llegamos a la aldea. Bueno, a la villa. Villa el Hala. En las nieves de la corona. Nos había un Slowbro. Y vemos mucha gente mayor. Veo mucho viejo, eh. Eh. ¿Habéis visto el caballo ese? Uy, 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 uy. Eso es el legendario. Recorto, Luis. ¿A quién tenemos por aquí? ¿Otro visitante? Pues bienvenido seas. Yo soy el alcalde de Villa Elada. Desde luego ver tan trajín de visitantes en este pueblo tan recóndito me deja patidifuso. ¿Acaso has venido tú también a investigar la leyenda del rey de las cosechas? ¿Quién es el rey de las cosechas? Voy a decirle que sí. No sé quién es. ¿Pero qué me digo? Perdona mis modales. Supongo que no es asunto mío. El caso es que, aparte de ese, este pueblo no ofrece grandes atractivos. Si has venido exprofeso por esa razón, lo siento en el alma por ti. Me temo que no deja de ser una mera fábula. Permite más o menos compensar tu esfuerzo con un souvenir emblemático de Villa Elada. ¿Qué verás? Jersey de cuello barco con motivo recuerdo de Villa Elada. Sentado de un jersey con motivo del rey de las cosechas estampado. Los hicimos con mimo, pero nos sobra mercancía porque no se vendieron según lo esperado. Las fuentes en las que se inspira el diseño son muy antiguas, de ahí que el tamaño de la cabeza sea tan peculiar. Curiosamente, yo creo que le da un toque bien modernillo. Pero si quieres comprobar con tus propios ojos el auténtico aspecto del rey, échale un vistazo a la estatua de Ingonor en el centro del pueblo. Ah, ese es Calyrex, ¿no? Explora cuanto gusten las nieves de la corona. Hasta puedes ir con el Pokémon que encabece tu equipo fuera de su Pokémon si quieres. Y ahora, si me disculpas... Vale, a partir de este momento ya tenemos fuera al Pokémon, al primer Pokémon del equipo. ¡Eh! ¿Qué pasa? Ahí está Pioni. No, pues pensaba que el caballo este era el legendario. Pero no, el legendario es el que está encima, que es Calyrex. ¡Vente por acá, José Ángel! Sí, sí, espera, espera. Vale, esa es la base. Que además tiene el logo que tiene este tío en la gorra. A ver. Vale, tenemos ya al Pokémon fuera. Bueno, es que al que saca está el primero del equipo, ¿no? Sí, bueno, voy a dejar a... Voy a dejar a... A Cinderace. O podría poner a... Podría poner a Soar. Bueno, podría meter a Suicum en el equipo, ¿no? Es que Suicum al final es legendario. Es legendario, no es legendario nuevo. Tampoco Venus, Rhyme, Blastoise son Pokémon nuevos. Ya llevamos tiempo con ellos. O bueno, son de las anteriores de veces, realmente. ¿Qué tal a Blastoise si vamos a meter a Suicum? Y voy a poner a Soar el primero. Que no está al nivel para combatir, quizá. Pero bueno, da igual. Tampoco creo que vayamos a combatir ahora. Soar Shiny... Mola. Me mola, tío. Me mola. De hecho, lo he evolucionado expresamente... Tenía el Wobat, ¿no? Que atrapé en su momento. Lo he evolucionado expresamente para ponerlo aquí en esta... En esta miniserie, ¿no? Bueno, esto va a ir unido a... A la serie original de Pokémon Espada. Pase nivel. Hoy tenemos productos de la más alta calidad. ¿Qué me vendes? Ah, esto es un vendedor normal. Lo que pasa es que no hay tienda. Y te plantan aquí al tío este. Y vamos a hablar con la gente, ¿no? Mira, aquí tenemos... Una señora con un esfil. Me temo que en esta villa no hay nada de interés más allá de esa vieja estatua. Aunque sí espero que te sientas como en casa. Eh... Y hablando de casas... Tenemos una. Hola. ¿Ese es Cosmo? ¿Qué hace Cosmo aquí? Pero bueno. No hay quien salga de casa con este frío. Que no te da apuro quedarte aquí hasta entrar en calor. Jovecito. ¿Pero qué hace Cosmo aquí? ¿Me lo puedo llevar? Te presento a Estrellita de mi Pokémon. Me lo encontré a las afueras del pueblo, temblándome frío en la nieve. Curiosamente su aparición coincidió con la de otros Pokémon nunca vistos en esta zona. Como ni siquiera sé a qué especie pertenece, me preocupa no estar cuidando bien de él. Ojalá conociera a algún entrenador con la experiencia necesaria para crearlo como merece. ¡Pero si soy campeón de Valar! ¡Pero si soy campeón de Valar! ¡Tiene aquí a Cosmo! Vale, pues Cosmo supongo que cuando terminemos la historia del DLF podremos venir a por él. ¿Te gusta pasear con tus Pokémon? ¿Me vas a dar a Ibi? Sí, me gusta. Ah, sí, pues a pasear de los lindos juntitos. ¿Decides que me irás por las nubes? Ah, vale, 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 vale. Esto es para... Para cambiar entre que me siga el Pokémon o que no. Vale, vamos a seguir viendo la villa. Ah, por aquí hay Pokémon, ¿eh? ¿Tengo que dar toda la vuelta? Sí, tengo que dar toda la vuelta. Que no puedo pasar por aquí encima. No puedo pasar por aquí encima por no pisar los últimos. Pues a ver. Campo bajo cero. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡El Aguamásnou! ¡Bueno el Aguamásnou! Trozo de carbón. Bueno el Aguamásnou, güey, ¿cómo ha venido? ¿Me dejas pasar o qué? Que no me vean, que no me vean. Me voy, me voy. Ahí os quedé ahí. He visto por allí un objeto, pero bueno, vamos a seguir viendo la villa. Hay otra casa por ahí. A ver. ¿Esto es el alcalde? A ver. Sí. Es el alcalde. ¿Ya ha sido la estatua del rey de las cosechas? No, no ha ido. No ha ido, no ha ido. Hola, señoras. ¿Qué tal? Solo hay viejos aquí. El truco para caminar por el hielo es pisar con firmeza con toda la planta del pie y hundirlo un poquito. Verás como así no te resbalas. Nunca he caminado yo ni el hielo. Cada año se hace más duro aguantar estas bajas temperaturas. Ya, la edad, la edad, que no perdona. Bienvenido a Villalada. Un trato que ha le querido ver juventud por estos lares. Esa motivación merece un buen premio. ¿Te interesarían unas semillas de zanahoria? Era el cultivo estrella de las nieves de la corona. Vale, a verlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuánto atusión vamos por la jardinería! Estas semillas son bastante difíciles de encontrar, así que tampoco puedo regalártelas así sin más. Tengo una idea. Ahí si hacemos un truco. Si me consigues 8 fragmentos de Maximium, las semillas de zanahoria son todas tuyas. Hoy por ti, mañana por mí. La vida es un toma y vaca. Toma y vaca. No, toma y vaca. O como se diga, madre mía. No te agradezco, por lo... Tengo los 8 fragmentos. Los voy a cambiar. No sé para qué sirven estas semillas de zanahoria, pero... Gracias, voy a enterrarlos por todo mi huerto. Mis cultivos eran colosales gracias a ti. Había tenido las semillas tal y como habíamos acordado. ¿Para qué vale esto? Bueno, no sé. A los objetos es clave. Semillas para plantar en un huerto. Permite obtener un tipo u otro de zanahoria en función del lugar elegido para su cultivo. Eso sí, no las siembres a los huertos del pueblo, que a los niños no les hará ninguna gracia. ¿Y dónde lo siembro esto? Bueno, tengo semillas de zanahoria. Por cierto, la música me mola, tío. Me mola la música. Para sol multiuso. El portador se vuelve invulnerable a los efectos de la lluvia y del sol. Pero bueno. ¿Pero qué objeto es ese? ¿Qué objeto es ese? ¿Es un objeto nuevo? No sé si es nuevo, pero a mí no me sonaba de nada. Aquí tenemos un disco técnico. Amnesia. ¿Y esto qué? Seguro fallo. Aumenta mucho la velocidad cuando el Pokémon entierre el movimiento debido a la precisión. Esto de los seguros lo vimos en la aventura de Dinamax. No sé si son también objetos nuevos. Podría ser. ¿Por ahí continúa? Sí, por ahí ya salimos de la villa. Vamos a ver la estatua. Este es Calyrex, ¿no? Esa estatua de un Pokémon. Parece como si le faltase algo. Le falta la cabeza, ¿no? Le falta... Vamos, creo que es Calyrex. Y el otro... El caballo este... No sé si es un... Es que no se me parece a un Mood Bray. No sé qué Pokémon es. El caballo no sé cuál es. El que está encima parece Calyrex. Que es el legendario de esta... De este DBC. Hola, ¿qué pasa? Nada, aquí estás. Bienvenido a esta humilde guarida que hay alquilado para nosotros. Ojo. ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso no es la cabeza de la estatua? ¿Puede que eso sea la cabeza de la estatua? Desde este mismo momento se convertirá en nuestra base de operaciones. Crear el ambiente adecuado tiene su importancia, ¿no crees? Bueno, Leo, te voy a explicar el objetivo del flamante equipo de expedición de Peony. Por esta zona se encuentran varias leyendas más misteriosas que yo que sé. ¿Como cuáles? Dirás. Pues agárrate bien. Por ejemplo, le doy un Pokémon con un cabezón descomunal apodado el rey de las cosechas. Calyrex. ¿Rex es rey? Caly, no sé si tendrá alguna relación con las cosechas, pero es probable, ¿no? Lo están llamando, lo ha llamado ya varias veces, el rey de las cosechas. Y se llama Calyrex, y Rex es rey, pues... Pero no acaba ahí la cosa. También hay un arbolazo rojo donde se reúnen Pokémon voladores legendarios. Ahí es nada. Pokémon voladores legendarios. Pokémon voladores legendarios de Cando. Artículo 1, Zardos y Moltres. Que han adoptado nuevas formas regionales. Y vuélvete a agarrar, que vienen curvas. Existen gigantes con puntitos que duermen en unas ruinas raras. Los reyes. Y no sigo para no aburrirte. Ya ves por dónde van los tiros, ¿no? En este lugar hay leyendas jugositas a punta pala. Y nosotros vamos a averiguar si tienen o no algún fundamento. Ese es el gran objetivo y la razón de ser de este equipo único e inimitable. Muy bien. El equipo de expedición de Pío. Aunque decir verdad, habría preferido hacerlo junto a Ariel. Bueno, como dice el refrán, al mal tiempo, buenas son tortas. O algo así. Venga, comandante José Ángel, la aventura está llamando a tu puerta. ¿A mi puerta? Pues claro, te tengo que hacer un croquis. Pienso un poco. ¿Qué crees que ocurriría si saliésemos por ahí de expedición los dos? Pues que si Ariel viniera aquí para reunirse con nosotros, no vería ni nada. Se encontraría sola y desamparada en esta desangelada habitación, sin su querido papá. No, pobre princesita mía, no puedo dejar que ocurra. Qué gana vuestro. Por eso yo me voy a quedar aquí montando guardia. Me nombro capitán de la base a partir de ahora. Sí, decidido. Galón es el comandante de expedición solo para ti. Dicho lo cual, toma. Eso es para ti. El uniforme de expedición, que no lo vamos a poner, por supuesto. Ah, de hecho se lo vamos a poner solo. Pues vale, mejor. Ahí está. Te sientas estupendamente. Me habría traído unos cuantos de repuesto para el jet, por si las moscas. Así que ese te lo puedes quedar sin problemas. Si necesitas cambiarte o tomarte un descansito, no te cortes y usa esta habitación de aquí. Y de pañuelos para cazadoras estoy también servido, eh. Los tengo de todos los colores, así que si te apetece cambiar de look, sírvete tú mismo. Ah, toma eso también, antes de que se me olvide. Leyenda 1. Una nota escrita por Pion y acerca de la leyenda del rey de las cosechas. Lleva junto a una vieja fotografía. Ah, mire, ahí está. Y efectivamente, lo que tiene ahí encima de la mesa es la parte que falta de la estatua. En Villalada se encuentra la fábula del rey de las cosechas, un poco más legendario, según la leyenda. Este pokémon portaba una enorme corona sobre la cabeza, pero la estatua de madera del centro del pueblo no parece tener ninguna. Leyenda 2. Contiene unas ilustraciones muy particulares, a ver. Vale, los gigantes legendarios. El gigante de roca descansa en una ruina situada solo más profundo del lecho del gigante. La puerta está cerrada, cal y canto, pero no ya se puede medio leer el siguiente mensaje. Entra el primer pokémon en tu... No sé qué quiere decir. Cada puntito es una... No sé si cada puntito es una letra. No sabría decir. Bueno, al primer pokémon en tu... No sé, la no sé qué, que el no sé qué. El gigante de hielo descansa en una ruina situada en el corazón del desfiladero nevado. La puerta está cerrada, cal y canto, pero no ya se puede medio leer el siguiente mensaje. En no sé qué, al el hiper que... Vale, sí, vale. No sé, no lo sé. No sé si vamos a necesitar más información, ¿eh? Igual tengo que llevar pokémon de algún determinado tipo. El gigante de acero descansa en una ruina situada donde se encuentran el blanco y el verde en el lecho del gigante. No puede estar cerrada, cal y canto, pero no ya se puede medio leer lo siguiente. Hace... Hace... No sé qué. El lagu amo que al héroe despierte de su letargo. Despierte de su letargo. Que al héroe despierte de su letargo. Hace... Hace llenar el agua... No sé, no sé. Y por último, el dúo de gigantes... ¡Ojo! El dúo de gigantes, vemos ahí el eléctrico y el dragón. Descansa en una ruina situada en la remota encrucijada tres vías. La fuerza cerrada, cal y canto, pero no ya se puede medio leer el siguiente mensaje. Cuando los... Gigantes hayas vencido... No sé qué... El dilema y decide en tu destino. O algo así. ¿Sólo vamos a poder elegir un rey de esos? No jodas, tío. ¿Sólo voy a poder escoger uno entre el eléctrico y el dragón? Buah, qué mal, tío. Bueno, aquí vemos el árbol. Y no se ven... No, no se ven las aves. Las aves legendarias. En la tierra que bañan los rayos del sol en su cerit, se hierve un gran árbol en cuyas ramas del color del fuego se reúnen las aves legendarias. Solo anuncia sobre las leyendas que he tomado documentándome por la tele. ¿Qué te parece si empiezas a poder indagar por ese tal rey de las cosechas? Por lo visto, el rey y su corcel estaban muy unidos, ¿sabes? Eran inseparables y... Ya lo tengo. Se me ha acabado de ocurrir el nombre perfecto por esta expedición. La unión inquebrantable de un rey y su corcel. Vale, 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 vale. Mira, mola, mola esto, tío. En el centro del pueblo hay una estatua y todo. Pero no tiene un cabezón tan grande como había apuntado yo en mis notas. Sí, igual hay cabezón ese. ¿Quieres ponerte la ropa de antes? No, no, no. Ya podéis investigar las leyendas de las nieves de la corona. Ah, por cierto, ¿qué te parece si te llevas esta maravilla? ¿O no? Bueno, me saludo. Tú verás con quien la usas, pero hasta donde yo sé, esta Pokéball es ultra-mega potente. Me la dio un conocido hace la tira de tiempo, pero nunca me ha dado por utilizarla. Si te ves más perdido que Leonel en un laberinto, pásate por la base cuando quieras. Localizar la tesera pan comido le he plantado delante una bandera como distintivo de nuestro equipo. Y la he hecho yo. Un aventurero tiene que ser apañado. ¡Hala! Ya estás tratando de explorar. ¡Que empiece la hiper-mega-diversión! Pues venga, que empiece. Que empiece. ¿Puedo hacer algo con la cabeza esta? ¡Eh, comandante! ¿Qué? ¿Algo que decir de mi almohada? ¿Almohada? Lo que hay que ver. Permíteme que te diga usted, querido comandante. Si puedes apoyar la cocorota encima, cualquier cosa puede hacer de almohada. En realidad, una genca es mi favorita. Estuve buscando por el pueblo algún sustituto y encontré eso detrás de la posada. ¿Puedo quedármelo? ¿Cómo? ¿Quieres sentir así por la cara? Por la cara, mi almohada hiper-mega-chula. Por mí muy comandante que seas, me costaría horrores separarme de ella. ¿Qué? ¿Sospechas que guarda algún tipo de relación con un poco de canon legendario? ¿Pero qué me encuentras? ¿Y la he encontrado por ahí tirada? En fin, tú mandas. No me queda otra que acatar las órdenes. Todo tuyo, no te cortes. Pero más te vale dar con la leyenda esa. Bueno, me gustaría saber cómo ha cogido eso. Porque eso tiene pinta de pesar la hostia. Un misterioso objeto hecho de madera. Ah, de madera, bueno. No, pero sí tiene que pesar, que es grande. Las marcas que presento parecen indicar que no está completo. Como si formase parte de algo. Sí, sí, forma parte. Bueno, vamos a entrar aquí un momento a currar. Quiero descansar. Me gustaría cambiarme el corte de pelo, eh. Que lleva el corte de pelo este aquí de Samurai, del dojo. Y no es plan. Me gustaría cambiarme el corte de pelo. Pero no sé si voy a poder hacerlo aquí. O voy a tener que volver a ganar. Vale, ya puedo explorar, ¿no? Mira, ahí se ve una incursión. Ah, ese es el árbol, tío. Eso es lo que se veía de lejos. Y esto que se ve aquí... Ah, ahí están las ruinas. Eso parece la de Regirock. ¿Y eso? Eso último supongo que tendrá relación con Calidex. Ahí está Calidex. Calidex, vengo a traerte tu corona. Pienso la estatua del Pokémon. Parece como si le faltase algo. La corona tallada podría encajar. ¿Quieres probar a colocarla? Sí. ¿Va a activar algo que yo ponga aquí la corona? Crack. La corona tallada encaja perfectamente la estatua del Pokémon. Cali. ¿Cómo? ¿Qué bueno? ¿Ya va a aparecer? Pero bueno. Pero bueno, que está ahí. Pero bueno, Calidex. Parece que quiere que lo sigas. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Estamos en la Villa Helada. Sé que está Calidex ahí, pero bueno. Calidex, mira. Te vas a quedar ahí un momentito. Porque quería venir a hablar con el alcalde. Ah, no, no, no. Bueno, pensaba que el alcalde me iba a decir algo. El alcalde no me dice nada. O sea, Calidex, ahí le quedas. Ahí le quedas, crack. Baja, baja de la bici. ¿Dónde vamos, Calidex? Ojo. Pero bueno. Así de fácil. Cali, Cali. Sí, Cali, Cali. El ministerio de esos Pokémon parece querer medirse contra ti. ¿Quieres sacar una Pokémon y combatir? No, no, no. No, no, no. Te voy a echar Cali, Rex. Me han dado una Master Ball. Bueno, es que el juego tiene auto guardado, creo. Bueno, voy a guardar la partida. Eh, Cali, Rex. Cali, Cali. Pero bueno, pero ya tenemos aquí a Cali, Rex. Eh, sí, sí, sí. Cali, Rex. Pero bueno, Cali, Rex. Primer legendario de... Bueno, no es el primer legendario. Bueno, a su eco no lo vamos a contar. Es el primer legendario, sí. Cali, Rex. El primer legendario de los nuevos... Hostias, que voy con un software. Ja, ja. Cali, Rex, Cali. Sí, 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 háblame, háblame. Tu equipo está muy nervioso. Uy, espérate. Espérate porque parece que no puedo... ¿Puedo atramparlo? Voy a tirarle una Veloc Ball así de jajas. Ante este rival no sirve de nada. Ah, amigo. Amigo, pues este es... ¿Qué tipo es? Es planta... Es planta psíquico, creo. Bueno, como la sombra. Creo que es planta psíquico. No sé a qué nivel estará. Creo que tengo que vencerlo, ¿eh? Efectivamente es planta psíquico. No sé a qué nivel está, pero ha aguantado bastante bien. Gigadrenado es poco eficaz, pero mirad lo que me ha quitado, chaval. Lo que me ha quitado el Cali, Rex. Me quita más el... Sí, me quita más el. Voy a tirar una más mental. Ya que estoy con Sobat, voy a intentar hacerlo con Sobat. Podría cambiar la Cinderace, meterle un malón ignio y Cali, Rex, desaparece. Pero vamos a intentar hacerlo con Sobat, ya que estamos aquí con él. Vale, psicocarga. Es poco eficaz también. Me ha quitado... Me ha quitado, ¿eh? Me ha quitado. Vale, vamos a tirar ahora una bola sombra. A ver si con suerte le bajo la defensa especial. Me he subido yo al ataque especial, ¿eh? Cogido que le debería hacer más daño que antes. Bastante más daño que antes. Bah, no le he bajado la defensa especial. Por seguro. Me acaba de curar. ¿Qué haces Cali, Rex? ¿Qué haces Cali, Rex? Si no lo hago crítico, creo que no lo mato, ¿eh? Ah, pues sí. Y no sigue lo crítico. Bueno, Cali, Rex se ha debilitado. Ganamos a Cali, Rex. Vale, pero el evento Cali, Rex, evidentemente, acaba de empezar. Esto no ha hecho más que empezar. Es que no podía entrar para Cali, Rex ahora. ¿Qué haces Cali, Rex, Rex, Cali, Cali? No le voy a preguntar quién es. Es Cali, Rex. Lo ha pasado bien. Rex queda Cali, Cali. No entiendo de idioma Pokémon. Queda Cali, Rex. No entiendo de idioma Pokémon. ¡Ey! ¿Qué pasa? Vaya jaleo que hay por aquí. ¿A qué se estaba liberando un combate Pokémon, comandante? Vaya cabezón. ¡Vaya cabezón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ojo? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho antes? ¿Pero qué no? ¿Pero qué no? ¿Pero qué Cali, Rex? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué se ha metido en el cuerpo de Peony? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Ese Pokémon? Es una pregunta un poco... Es una pregunta retórica. Capitán Peony. Tu reacción me parece todo comprensible. Pero las respuestas no. Mi nombre es Cali, Rex. Aunque los humanos me conocen como el rey de las cosechas. Permíteme expresarte mi más sincero y profundo agradecimiento. ¿Pero qué ha tomado el cuerpo de... ¿Qué ha tomado el cuerpo de Peony? ¿Me está hablando Cali, Rex? ¿Pero bueno, pero qué es esto? ¿Pero estamos jugando Pokémon? ¿Estamos jugando Pokémon? ¿Qué es esto? Lo estoy en deuda contigo por haber devuelto mi estatua a su aspecto original. Tiempo A floreció mi reinado en estas tierras. Los humanos me rendían preilesía, ya que hacía verdecer sus campos y propiciaba abundantes cosechas. Sin embargo, al parecer, el paso inexorable del tiempo fue haciendo que mi existencia cayese lentamente en el olvido. La ofrenda anual con la que me agasajaban es ahora solo una tradición perdida. La fe que habían depositado en mí era precisamente la fuente de mis poderes. Sin ella, perdí mi vigor de antaño, e incluso mi fiel corcel decidió abandonarme. Pero tú, con tu honor el gesto, has logrado restituir a mi estatua su esplandor pasado. Eso me ha conferido al menos la fuerza necesaria para expresarme a través de un cuerpo humano. Quisiera pedirte un favor a ti que has mostrado poseer un alma pura y bondadosa. Me gustaría averiguar si los humanos se han olvidado realmente de mí. Pregunto a los habitantes de la villa si todavía recuerdan al rey de las cosechas. Yo mismo lo he intentado, pero tan solo he conseguido armar revuelo o ser tratado como el personaje de una fábula. Pongo mi confianza en ti. Pero bueno, ¿pero qué evento es este? Has actualizado la leyenda 1 con tu progreso actual. Al devolverle la corona a la estatua, apareció Calyrex y poseyó el cuerpo del capitán Peony, lo que le permitió hablar la lengua humana. Ahora toca investigar en el pueblo en busca de más información acerca del rey de las cosechas. Yo ahora mismo estoy flipando. Que tiene, que tiene, que ha poseído a Peony. Pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué juego es este? ¿Pero estamos jugando Pokémon? ¿Estamos jugando Pokémon? ¿Esto es Pokémon? A ver, señora. ¡Que estoy pensando en la busaraña! Dice la señora, señora. ¿Qué ha poseído Peony? ¿Pero queréis venir a ver a Calyrex que está ahí? ¿El rey de las cosechas? Si existiese alguien así, le pediría que devolviese a esas tierras yermas su fertilidad. Bueno, parece que no creen mucho. ¿El rey de las cosechas? Si no recuerdo mal, se llamaba Calisto o era Calipso. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Señoras. ¿Pero cómo, ¿un rey? Sí, era el personaje de una vieja fábula que mi abuela me contaba de pequeña. ¿Pero qué fábula? ¿Qué fábula? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿El rey de las cosechas? Pues sí, yo creía en encontrar una chiquilla. Decían que si hacías travesuras de los huertos, se adueñaba de tu cuerpo. No, no, que no eran fábulas. ¿Qué no eran fábulas? ¿Qué no eran fábulas? Hola, alcalde. Alcalde, tú me dices algo. ¿Que se acuerda al rey de las cosechas? Vaya que sí. Esa es la mayor atracción turística de Villa Alhada. Si encima fuese real, acudirían más visitantes. Pero bueno, nadie cree en él. Nadie cree en Calyrex. Ve a informar a Calyrex. Nadie cree a Calyrex. Bueno, 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 bueno. Calyrex, hijo, nadie confía en ti, ¿eh? Bueno, Calyrex, ¿por qué no apareces ahí en medio? Delante de esta gente. ¿No es más fácil eso? Niño humano, deduzco que has conversado ya con los habitantes de la villa. Ilústrame pues qué han observado sobre mí. Vamos a ser sinceros. Te considero una fábula. Tal y como suponía, ni siquiera creen ya en la existencia de mi ser. El vínculo que me unía con los humanos se perdió tiempo. No, no creas que es voz dobleventa. Soy el rey de las cosechas. Sería una necesidad por mi parte confiar en que los seres humanos atesorarían mi recuerdo. Encomendarme a su fe para recobrar mi antigua oferta es un lujo que ya no puedo permitirme. Si mi fiel corcel regresase a mi lado, las aguas volverían a encaduzarse. ¿Hablas a un Pokémon? Sí, un Pokémon cuadrúpedo con el que cabalgaba antaño. La propia estatua de la villa me retrata sus lomos. Lejos quedan aquellos tiempos donde juntos galopábamos por campos y montañas. Desde que mis poderes se vieron mermados emprendimos caminos diferentes y a día de hoy desconozco incluso su paradero. Pero me temo que, aunque lo hallara, no me reconocería como su jinete. Tamaña es la fuerza que he perdido. Tal vez circule alguna leyenda a la villa sobre mi amado corcel. Te estaría muy agradecido si le preguntases al alcalde al respecto. Si lograra acabar información te rogaría que la compartieses conmigo. ¡Guau! Eh, comandante, vaya cabezada me he pegado. Me he quedado completamente sopa de pie. Me es para creer. Perdón, ¿eh? No sé, tengo como una sensación extraña en el cuerpo. Casi que me voy a ir a reposar un poquitín. Uf, si nada más se hace un frío que pena. Tira, tira. Vale, eh... ¡Guau! La historia de Calyrex, tío. La historia de Calyrex y Calyrex poseyendo aquí a los humanos. Pero bueno. El señor alcalde no está ahora mismo. Ha ido a echar un vistazo al huerto del lecho del gigante. Si es algo urgente, ¿por qué no te vas a frayer? El huerto del lecho del gigante queda al sureste del pueblo. Solo tienes que atravesar el campo bajo cero y luego tirar todo recto hacia la izquierda. Eh, de acuerdo. Pues vamos en esa dirección. Voy a abrir el mapa un segundo. Mi querido mapa. Para ver un poco dónde estamos. Vale, hemos partido aquí. Campo deslizante, ¿vale? En la estación. Esto es campo deslizante. Esto también es campo deslizante. Y hemos llegado a la villa helada. Vale. Después tenemos el campo bajo cero por aquí. El lecho del gigante. Aquí tenemos otra zona. El viejo cementerio. Suela del gigante. Veamos por aquí el desfiladero nevado. Vale, vale, vale. Por aquí sigue, ¿eh? Templo Corona. La senda Blanca Cima. El túnel de la ascensión. Las grutas Sonamar. Por aquí. Encrucijada tres vías. Que por ahí había algo también. La gruta del lago. La suela del gigante. Y esto. La colina del Maxi Árbol. Y el lago Volaguna. Vale. La colina del Maxi Árbol es donde estarán... Las aves. Pues me está molando bastante esto, ¿eh? Me está molando mucho, tío. Vale, 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 vale. Bastante más interesante a mi parecer, de momento al menos. Que... Que... Que el otro del C, ¿eh? Que el de la isla de la armadura. Con todo el respeto, ¿eh? La isla de la armadura, pero... Creo que de momento bastante más interesante este. Hay por ahí una incursión. ¿Esto conecta con la bajada que hay en el otro lado? Porque en el otro lado también he visto que había una bajada. ¿Dónde va la bomba? No, sino como me mató a la hostia. ¿Había aquí un Nidoran? ¿El Nidoran qué? Mira, aquí está. Es Nidorino. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete!